No, que es correcto, que estamos todos. Perfecto. Muchas gracias. Buenos días a todos. Se abre la sesión de este pleno ordinario correspondiente al mes de enero de la Corporación Provincial. Con el primer punto del orden del día, señor secretario. El primer punto del orden del día es la aprobación si procede del acta de la última sesión, la ordinario del mes de diciembre, celebrada el día 29. Entiendo que se aprueba por unanimidad o hay alguna intervención. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, señor secretario. El segundo punto es una propuesta de aceptación de acuerdos de delegación de diversas entidades en materia de gestión tributaria y recaución de tributos. Acuerdo adoptado por unanimidad por el Consejo de Administración de REXA el día 29 de diciembre. Intervenciones. Entiendo que se aprueba por unanimidad. Se mantiene el voto ya referido en REXA. Pasamos al siguiente punto del orden del día, señor secretario. El punto número 3 es un dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social celebrado en su sesión del día 15 de este mes, de enero, y aprobado por unanimidad. Es un informe propuesta sobre la modificación de la ordenanza reguladora del precio público del servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia. Intervenciones. Intervenciones. Votaciones. Don José Francisco. A favor. Ciudadanos. A favor. Socialistas. A favor. Populares. A favor. Queda aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, señor secretario. Sí, el punto número 4 es también, asimismo, un dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social celebrado el 15 de enero y el dictamen fue aprobado por unanimidad y propone la modificación del precio público por estancia en centros asistenciales dependientes de la Diputación de Salamanca. Intervenciones. Entiendo que se aprueba por unanimidad. Si alguien se aprueba por unanimidad de los presentes. Pasamos al siguiente punto del orden del día, señor secretario. El punto número 5, asimismo, es un dictamen sobre actualización del coeficiente K de la ordenanza reguladora del precio público por estancia en centros asistenciales dependientes de la Diputación. Dictamen aprobado por unanimidad de todos los grupos en sesión del 15 de enero. Intervenciones. Entiendo que se aprueba por unanimidad igualmente, manteniendo el voto, se aprueba por unanimidad. Pasamos a los siguientes puntos que habría que incorporarlos o no al orden del día y paso a pedirles el voto en el sentido que deseen para incorporar del punto sexto al décimo primero, inclusive es que aparecen en el orden del día del pleno. Don José Francisco. A favor. Ciudadanos. A favor. Socialistas. A favor. Populares. A favor. Quedan incorporados los puntos. Pasamos al sexto punto del orden del día, señor secretario. Sí. Es una proposición del Grupo Popular para instar al Gobierno de España a poner en marcha determinadas medidas para rebajar el precio de la luz. Iríamos de menor a mayor. Comenzaría, si desea la palabra, don José Francisco Bautista en primer lugar. La tiene. Sí. Buenos días a todos y gracias, señor presidente. Un asunto, una cuestión de orden, perdón. Como hay otra moción del Grupo de Ciudadanos que es diferente pero tiene la misma temática, les propongo al conjunto de los portavoces que hagamos un debate conjunto de la misma. Ya se dijo en la Junta de Portavoces y si les parece bien, así lo haremos. Pasaríamos a… fue acordado en la Junta de Portavoces. Don José Francisco Bautista tiene la palabra con esa matización que acabo de realizar. Muchas gracias. Gracias, presidente. Desconocía la matización y desconocía el acuerdo a que hubieran llegado en la Junta de Portavoces porque no se me ha informado. De todas maneras, no es lo mismo la moción que presentan ustedes que la moción que presentaba el Grupo de Ciudadanos. Por lo menos para quienes hablan no es lo mismo. Y no es lo mismo porque gobernar se muestra cuando se tiene la posibilidad de gobernar. Decir ahora que se baje el IVA de la energía eléctrica, que se baje el IVA de cualquier otro producto, es muy fácil. Cuando se gobierna es cuando hay que demostrarlo. Y yo simplemente y de forma muy breve por recordarle algunas cosas, le voy a recordar algo de lo que ustedes hacían cuando su partido gobernaba. No subiéramos el IVA del 18 al 21, al día siguiente. Centimazo a los combustibles, 5 céntimos. No lo quitaron hasta que les fue imposible ya mantenerlo. Copago farmacéutico, pues para que nuestros mayores tuvieran menos dinero todavía. Catastro, subidas y demás también. IVA, etcétera, etcétera, que ya lo he dicho. Bueno, quiero decir que es muy fácil decir ahora que se baje la energía cuando lo fácil es hacerlo cuando se gobierna. Indudablemente, en este caso, Ciudadanos, que yo sepa, no han gobernado todavía en el país. Pero el Partido Popular sí que lo ha hecho. Y justamente ha hecho todo lo contrario de lo que ustedes piden en esta moción. Por lo tanto, es una más de las que yo pienso que les obligan a presentar, que ustedes lo hacen con, bueno, pues con alegría y con gusto, pero que no pasa de ser palabrería, demagogia y poca honradez a la hora de gobernar. Por lo demás, yo me voy a abstener porque, indudablemente, todos queremos que nos bajen la luz, nos bajen el IVA, nos bajen el precio de cualquier producto que tengamos que comprar. Gracias, presidente. Muchas gracias por Ciudadanos. Tiene la palabra su portado, don Manuel Hernández. Gracias, señor presidente, y buenos días a todos. Bueno, pues vamos a exponer la moción que hemos presentado y que, bueno, pues que vamos a debatir conjuntamente con la que ha presentado el Partido Popular. Diferentes factores vividos en este inicio de año, bueno, pues ha desembocado en un mayor consumo de los suministros de electricidad y gas. Y esta mayor demanda de los suministros básicos ha hecho subir el precio de la electricidad un 27%. Esta subida desproporcionada y a destiempo del precio de la electricidad supone un golpe más para las pymes, los autónomos y los consumidores particulares que deben hacer frente a estos costes fijos, aun cuando se encuentren en una situación de reducción de sus ingresos como consecuencia de la crisis generada por esta pandemia. España ya tiene una de las facturas eléctricas más caras de la Unión Europea, lo que supone no solo una importante carga para los bolsillos de nuestros ciudadanos, sino que también erosiona la competitividad de nuestras empresas. Actualmente, en la factura de la luz se imputan los siguientes costes, no relacionados directamente con el suministro. IVA, impuestos a la electricidad, tasa municipal, impuesto a la generación eléctrica, tasa hidroeléctrica, tasas nucleares, tasa enresa, costes extrapeninsulares, fomento de las energías renovables. Todo esto hace que el coste de nuestra factura de luz y agua se incremente considerablemente. En situaciones críticas como la que se vive actualmente, sería deseable valorar la reducción de algunos costes del suministro. Pero finalmente, pero no menos importante, la situación actual vuelve a invitar a considerar al menos de forma excepcional la posibilidad de establecer un tipo reducido de IVA para estos suministros básicos, con el ánimo de limitar la pérdida de tejido productivo, pero también la reincidencia de situaciones de vulnerabilidad social como las ocurridas en nuestro país en el pasado, a causa de los impagos y cortes de suministros experimentados. Por todo lo expuesto, nuestro grupo propone los siguientes acuerdos. Primero, que la Diputación Provincial de Salamanca inste al Gobierno de España a que elabore con carácter urgente un plan de garantía de suministros básicos dirigido a prevenir, detectar e intervenir ante situaciones de carencias en el acceso a los suministros básicos, luz, agua, gas, por parte de los consumidores y de las familias que contemple, entre otras, las siguientes medidas. Ayudas económicas directas a consumidores y familias vulnerables para financiar los costes de los suministros básicos, acuerdos con las compañías suministradoras para garantizar que siempre exista un preaviso antes de acometer interrupciones de suministro con la finalidad de poder detectar posibles situaciones de vulnerabilidad, acuerdos para compensar los costes derivados de la suspensión de la interrupción del suministro por causa de impago por consumidores y familias en situación de vulnerabilidad, especialmente durante los meses de invierno. Y segundo, que la Diputación inste al Gobierno de España a que impulso, entre otras, las siguientes medidas. Acabar con la doble imposición establecida de las facturas de la luz y el gas natural, sacando los impuestos de electricidad e hidrocarburos, respectivamente, de la base imponible del IVA, rebajando enormemente los precios de la electricidad a las familias y empresas y haciendo más competitiva nuestra economía. Al situar estos costes en línea con los de nuestros socios europeos. Establecer un tipo de IVA reducido, 10%, para facturas de la luz y del gas natural como mínimo, mientras dure la situación de excepcionalidad derivada de la pandemia de COVID-19. Impulsar, en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia, una reforma de la tarifa eléctrica en relación con los elementos que determinen su coste actual, para que los consumidores no tengan que soportar los que no están asociados al coste de la generación y distribución de la electricidad. Y, por último, impulsar las iniciativas legislativas precisas para regular una garantía social de acceso a los suministros básicos para todos los consumidores y familias en situación de vulnerabilidad, especialmente en los meses de invierno. Bueno, esta es la propuesta que realiza el Grupo Ciudadanos. Y, bueno, pues, veremos qué es lo que ocurre en este debate. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Fernando Rubio. Muchas gracias, presidente. Toda moción, por supuesto, es lícita. Toda moción ha de ser debatida. Faltaría más. Pero esta es otra moción oportunista del Grupo Popular, y en este caso también con su hermano pequeño, Ciudadanos. Bueno, su hermano mayor en la Junta de Castilla y León. Son hermanos. Las dos caras de la misma moneda. En todo caso, han estado en sus sedes centrales en Madrid, escurriéndose la cabeza a ver de qué manera se le podía atizar al Gobierno en todo el territorio. En todo caso, si esta es la conclusión, es de una forma absolutamente alejada y desapegada de los problemas de nuestra provincia. No hay una propuesta concreta para nuestra provincia. No se pide la intervención de la Diputación, por ejemplo, ayudando a las familias en situación de vulnerabilidad en nuestra provincia. Si hubiera una intención real de aportar algo a Salamanca, a los municipios de Salamanca, esto se habría presentado de otra forma. Si quieren darles palos al Gobierno en nuestra cara, bueno, pues estamos acostumbrados. Llega un momento en que ya es más de lo mismo. En todo caso, sí les diré que la situación del incremento de precios ha sido una situación coyuntural, una situación que consiste en el aumento de precios de la energía en el mercado mayorista y que además es una situación compartida por otros mercados europeos. ¿Por qué? Por el incremento del precio del gas natural, por la aportación baja de las renovables en estos tiempos de temporal, por el incremento de la demanda, precisamente por el mismo motivo, y por el incremento de la cotización de los derechos de emisión de CO2. Sin embargo, la evolución de los últimos años es favorable. Hubo un descenso de 2018 a 2019, un descenso del 17% en el consumo medio de energía, hablo de un hogar que consuma 4,1 kilovatios como media, y del 24% de 2019 a 2020. Esto comienza a ser así por la apuesta que ha hecho el Gobierno por las energías renovables, que es precisamente aquello que se cargó el Partido Popular cuando llegó al Gobierno en noviembre de 2011. El Ministerio para la Transición Ecológica ha solicitado a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia vigilancia y acreditación del funcionamiento correcto del mercado. ¿Por dónde pasa la solución? Porque de esto en realidad no hablan. Cada una de sus propuestas finales no son sino un hachazo, un hachazo más al Gobierno, que es absolutamente insostenible y en general inventado. La solución pasa por lo que se está haciendo en este momento. Una apuesta decidida por un sistema energético sostenible, ambiental y socialmente. Esto lo demuestra el anteproyecto de ley en este momento en funcionamiento para la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Que permitirá reducir al menos un 13% la factura eléctrica en los próximos cinco años. Pasa por una estrategia de pobreza energética. Esa en la que podrían haber incidido precisamente en su moción hoy. De esta manera se protegería a los consumidores más vulnerables. Pasa por la eliminación que debían haber hecho después de asumir su enorme error. La eliminación del impuesto al sol. Esto es lo que ha hecho el Gobierno. El Gobierno socialista de España. Pasa por un trabajo comprometido con el impulso a las energías renovables. Precisamente lo contrario de lo que hizo el PP. ¿Qué hizo el PP que ahora se arroga la autoridad para decirnos, para proponer tantas cosas? ¿Qué hizo su primer Real Decreto cuando llegó al Gobierno en 2011? Las elecciones del 20 de noviembre de 2011. El primer Real Decreto, el número 1 de 2012, es el parón del desarrollo de las energías renovables. Por cierto, con mucha habilidad. Porque se cargaron bastantes empresas. Empresas que estaban muy bien situadas, empresas españolas, en el mercado internacional, por ejemplo. Estaban desarrollando tecnología sobre placas solares en Estados Unidos. Ustedes se cargaron eso. Además, eso supuso una declaración de intenciones que además implicaba no abordar las reformas necesarias para la sostenibilidad del sistema. No se consolidó un modelo energético que nos estaba pidiendo por entonces Europa. De ninguna manera. De hecho, Europa se lo afeó al Gobierno del Partido Popular en varias ocasiones. Justo después se inventaron el célebre impuesto al sol, al que ya he aludido. Una persona que ponga en su casa una placa solar para ayudar con su propia producción energética y su consumo debe pagar al Gobierno. Una de las mayores barbaridades que se han hecho en contra de un modelo energético nuevo y sostenible en todo el mundo. Durante los cuatro años de mayoría absoluta del PP, todas las iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios para solucionar las necesidades de las personas vulnerables… Le ruego, don Fernando, vaya a concluir. Va a ser la única intervención, presidente. Va a ser la única y acabo ya, ¿vale? De acuerdo. Les digo, todas las intervenciones, todas las propuestas para favorecer a las personas en situación de pobreza energética o personas vulnerables, todas fueron rechazadas. Es decir, la obsesión del PP por castigar a este sector lo pagó España de una manera muy, muy dura. Nuestro país estaba por entonces, lo que pasa es que no hubo decisión y lo está ahora, para afrontar este cambio energético y para ayudar a las personas en situación vulnerable. Les pediría, por favor, que este tipo de mociones… Sería bueno que las adaptaran a la provincia con una voluntad de verdad de ayudar a las personas en nuestros municipios. Muchas gracias. Muchas gracias. Para concluir esta primera parte del debate, don Carlos García Sierra tiene la palabra por el Grupo Popular. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, hoy de las intervenciones es curioso cómo se justifican algunos. Acaban de decir ustedes que cuando sube la electricidad el tema es coyuntural, pero que cuando baja se decide es por la acción de gobierno. Ole. Más demagogia, imposible. Serán coyunturales las dos cuestiones. O serán acción de gobierno las dos. Esto no es a elegir. Esto no es a elegir. Pero mire, lo que estamos proponiendo en nuestra moción, lo que estamos proponiendo en nuestra moción, si se lo ha leído usted, son dos cuestiones. Son dos cuestiones. Estamos proponiendo, y se lo explico rápidamente porque parece que no lo he entendido, trabajar el tipo de gravamen sobre el impuesto del valor de la producción de la energía eléctrica, del 7 al 0%. Se ha presentado mediante proposición de ley, como todos ustedes saben. Se presentó el 18 de septiembre del 2018 y ha caducado por la falta de voluntad del gobierno para debatir el asunto. Cuestión que entiendo que es bastante grave. Y también modificar la ley 24 barra 2013 del sector eléctrico para que, entre otros aspectos, determinados costes regulatorios que se trasladan a la factura eléctrica, como la deuda del sistema eléctrico, sean financiados íntegramente con cargo a los presupuestos generales del Estado, tal y como propone la proposición de ley que hemos presentado el pasado 19 de enero. Es decir, son costes que al final se trasladan a la factura. Es decir, muy bonita la acción de gobierno, pero en esa política zapateriana de que hay un guito y usted paga, se lo están cargando sobre los hombros de todos los españoles y de todas las españolas. Por lo cual afecta a la provincia de Salamanca y afecta a todas las provincias. No pretenderá usted que propongamos un marco regulatorio exclusivo para la provincia de Salamanca, cuando habla usted de provincializar la moción. Pero, mire, estamos hablando de una asumida, un incremento en el 21 del 27 al 30%. Es que no es ninguna broma y todos sabemos el episodio que hemos pasado durante este mes de enero de frío extremo. Y, como usted dice, sí, a través del Fondo Nacional para la Sostenibilidad de Energía Eléctrica, habla de bajar la luz un 13% a lo largo de los próximos cinco años. ¿Sabe usted que los especialistas en el mercado de futuros para este año 2021 auguran una subida del 16%? Es decir, no cubriría ni la subida que se va a producir solo en este año. Con lo cual, bueno, pues entendemos que hay que tomar alguna medida más. Explicaciones, se han dado todas las del mundo, que subiría unos pocos euros en el recibo de enero. Otra de sus socios, que se debe al origopolio y a las puertas giratorias. Curiosamente, ¿sabe usted que sus socios de gobierno han colocado en enajas a un asesor de su partido en materia energética? Estos que hablan de puertas giratorias. Pero claro, como don José Francisco Bautista se refería al pasado, yo también me voy a referir. Solo habría que escuchar a don Pedro Sánchez cuando la luz subió un 8%. Prueba el fracaso de la reforma eléctrica de Rajoy, alerta del riesgo de más gente sufriendo pobreza energética. Ahora, pero con un 27% y un 30% de subida, sacamos pecho de las políticas energéticas del gobierno. De verdad, se van a tener ustedes que aclarar un poquito. Y cuando habla usted de la apuesta decidida por las renovables, oiga, al final hay costes de esas renovables que acaban llegando a la factura que paga el ciudadano. Y encarecen esa factura. Por lo tanto, es lo que estamos pidiendo en nuestra moción. Y en eso es en lo que difiere de la de Ciudadanos. Estamos pidiendo precisamente dos cuestiones. Una, que esos costes o esos extracostes los asuma los presupuestos generales del Estado y no los ciudadanos en su completa o en casi su totalidad, por una parte. Y por otra, pues bajar ese impuesto sobre el valor de la producción de energía del 7 al 0% para que evitemos que todo ese sobrecoste o ese impuesto sobre el valor de la producción de energía recaiga sobre los hombros de todos los ciudadanos. Porque sobre todo lo que se debe de intentar es que el sistema energético sea sostenible para todos, para los ciudadanos, para las productoras de energía y evitar episodios de desabastecimiento. Y en cuanto lo que han comentado ustedes de la pobreza energética y de haber traído una propuesta para trabajar sobre los más vulnerables, creo que en el 2019 se lo han explicado perfectamente en la Comisión de Bienestar Social. Y si no, yo se lo vuelvo a explicar que desde el 2015 la Consejería de Familia y la Federación Regional de Municipios de Castilla y León se han firmado diversos convenios con diferentes empresas, suministradoras y distribuidoras para evitar la suspensión del suministro o restablecer de forma inmediata en los casos en los que las personas vulnerables no hayan acudido a los servicios antes del corte. En 2016 saben que se ha regulado el bono social y nuestras ayudas de emergencia cubren con prioridad esa necesidad. Es más, tenemos convenios con Cruz Roja y Caritas que ageritan el trámite que luego abonamos nosotros en dos o en el caso de que sea inminente. Saben que esto se está produciendo así, con lo cual esos mecanismos de protección ya existen en esta Diputación Provincial. Pero en definitiva, y por ir terminando, lo que proponemos es muy claro, esa rebaja de la demanda del impuesto del valor de producción de energía eléctrica del 7 al 0% y modificar la ley para que esos sobrecostes o esos determinados costes regulatorios se trasladen no a la factura sino a los presupuestos generales del Estado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don José Francisco Bautista. Don Manuel, si desea intervenir, portavoz ciudadano, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, lo bueno y lo importante que tenemos es que ni hermano mayor ni hermano pequeño. Somos un partido totalmente independiente con nuestras propias ideas y de ahí que esta moción que basa o versa sobre la misma temática, electricidad, gas, bueno, pues el Partido Popular tiene una visión y nosotros tenemos otra muy distinta. Usted habla de oportunista. Yo creo que esto es una situación que se viene dando constantemente. El tema de la factura de la luz y del gas es algo reiterativo. Con los diferentes gobiernos nos da igual el actual del Partido Socialista o el anterior del Partido Popular. Por lo tanto, no es nada oportunista, sino estamos viendo la posibilidad o la imposibilidad de que muchas empresas o muchas familias, pues bueno, pues no pueden en estos momentos hacerse cargo de esas facturas y por eso reclamamos y de ahí que no sea una cuestión de ayuntamientos, no sea una cuestión de comunidades autónomas, sino reclamamos al Estado que se implique, que se implique en esta situación. ¿Usted habla de hachazo al Gobierno? Bueno, nosotros estamos hablando de bienestar de las familias. Estamos hablando de que nuestras empresas puedan ser competitivas. No es una cuestión de dirigirnos hacia, o sea, en contra del Gobierno, sino de que cambie una situación que en estos momentos está en situación vulnerable de muchísimas familias y en situación crítica de muchísimas empresas. Es simplemente ayudar para que este sistema cambie, se modifique y se vea en esta factura de luz y gas y otros suministros se vea rebajado. Por lo tanto, no es nada oportunista y creo que es un momento primordial por la circunstancia que se ha dado durante este mes de enero y para que no se vuelva a dar en futuras ocasiones, ni en diciembre de este año o en enero del año que viene, que se pueda modificar y se pueda cambiar todo esto que hemos pedido o hemos solicitado en esta moción. Muchas gracias. Buenos días. Perdón. Don Carlos García Sierra tiene la palabra. Perdón. Decía que no quería la... No la quiere. Para terminar, don Carlos García Sierra tiene la palabra. No, muy brevemente. Y en eso coincidir con Ciudadanos. Es decir, no se trata de dar un palo al Gobierno, no se trata de trabajar a favor de todos los ciudadanos. Estamos viviendo ahora mismo una crisis sanitaria, pero suya hace por debajo una crisis económica importante y se deben de poner los medios y los recursos para poder solventar estas situaciones. Por lo tanto, creo que se debe de tener en cuenta, porque ya lo hemos advertido en algunas ocasiones, en el coste de la luz hay costes que son intrínsecos a la producción de esa electricidad, pero hay otros costes que pueden ser matizados por la acción política. ¿Qué conseguiremos con eso? Pues dos cuestiones. Una, que nuestras empresas sean más competitivas y dos, que las familias puedan reducir el coste de la factura de la luz y se pueda activar de alguna manera con esos ahorros el consumo. Es decir, se trata sencillamente de eso. Por lo tanto, así hemos hecho esta moción. Como ve, es una moción que es muy clara, muy concisa y que además se sustenta en una proposición que se ha presentado en las Cortes Españolas, con lo cual, bueno, una proposición de ley que se ha presentado en las Cortes Españolas para que se pueda debatir y que esperemos esta vez corra mejor suerte, pero por lo que se ve no hay mucha intención de ello. Por lo tanto, no lo entiendan como un parado del Gobierno y como usted me decía muchas veces, don Fernando, es que parece que el frontón es usted. Que el frontón es usted. Y esto va a favor de todos los ciudadanos de nuestro país. Por lo tanto, yo creo que la moción es perfectamente entendible. Desde luego, no es oportunista, sino que es una oportunidad. Es una oportunidad. Y desde luego, tenemos claro que es una de las claves para poder reactivar la economía, bajar el coste que pagamos por la electricidad y por la luz. Muchas gracias, señor presidente. Concluido el debate, voy a someter sendas, mociones. En primer lugar, a votación separada. En primer lugar, la del Grupo Popular. Y en segundo lugar, la del Grupo de Ciudadanos. La del Grupo Popular, don José Francisco Bautista. Abstención. Ciudadanos. Abstención. Socialistas. En contra. Populares. A favor. Queda aprobada. Pasaríamos a la votación de la moción de Ciudadanos. Don José Francisco Bautista. Abstención. Ciudadanos. A favor. Socialistas. En contra. Populares. Abstención. Quedaría rechazada la moción. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, al punto número 7, séptimo punto del orden del día, señor secretario. Perdón. El punto número 7 del orden del día es una proposición del Grupo Socialista instando a la Junta de Castilla-León a que se retomen los horarios de la línea de autobús Villa Escusa-Fuentes-Saúl-Posaramanca. Intervenciones. Doña Beatriz Martín. Es probable que desee comenzar en primer lugar. No lo ve usted, pero si lo desea, puede hacerlo. Así es, presidente. Puede hacerlo si lo desea. Tiene usted la palabra. Muchas gracias y buenos días a todos. Bueno, en el mes de febrero, la empresa de autobuses urbanos Conferrada S.A., empresa que hace la ruta de autobuses Fuentes-Saúl-Posaramanca, solicitó un cambio de horarios y ante la consulta a los ayuntamientos por los que pasa el recorrido, el ayuntamiento de Fuentes-Saúl-Posaramanca consiguió, con unas alegaciones, que se desestimara por parte de la Dirección General de Transportes dicha modificación horaria al ser contraria a los intereses de todos los ayuntamientos por los que dicha línea transcurre. El 16 de marzo, efectivamente, la Dirección General de Transportes hizo pública el rechazo a esa modificación horaria, teniendo en cuenta todas las alegaciones presentadas. Pero en el mes de julio de 2020, la empresa vuelve a pedir nuevamente una nueva modificación horaria. En vez de media hora, solicitaba 15 minutos. Ante la falta de comunicación de los ayuntamientos, estimó dicha solicitud al considerarse que los ayuntamientos no habían hecho ninguna alegación y, por lo tanto, la Junta, el 3 de agosto del 2020, aceptó dicha modificación. No se comunicó por parte de la Junta de Casilla y León a los ayuntamientos la estimación de dichas alegaciones presentadas en febrero, como tampoco se hizo la nueva solicitud de cambio de horario que la empresa había mantenido. Por lo tanto, los ayuntamientos en ningún momento pudieron alegar y el cambio horario fue para adelante. Por lo tanto, la Junta de Casilla y León no cumplió escrupulosamente, como en algunos medios han afirmado, la normativa en materia de modificación de horarios. A todo esto se le une la falta de viajeros dado el cambio horario que se está utilizando por parte de la empresa un pequeño minibus, reduciendo así las distancias entre los usuarios con el consiguiente riesgo de contagio en plena crisis sanitaria. Los alcaldes de todo el recorrido, Villas Cusa y Fuentes Aúco, en la provincia de Zamora, Allianueva de Figueroa, Arcediano, Ardáguila, La Belleza, San Cristóbal de la Cuesta y Villares de la Reina en la provincia de Salamanca, se han unido, como lo han demandado sus ciudadanos, para pedir que se revierta la situación y vuelvan los horarios que estaban antes de la modificación planteada ante la Dirección General de Transportes de Valladolid. Las demandas de finales y la acción política y presión institucional ejercida por el Partido Socialista han sido el principal motivo para recuperar el horario habitual. Las iniciativas del PSOE en la comarca de Zamora de la parte de la Guareña y en la Salmantina de la Armonia, las propuestas conjuntas de los procuradores de las Cortes de Castilla y León por parte del PSOE de Salamanca y del PSOE de Zamora y la aprobación unánime de esta misma moción en la Diputación de Zamora han conseguido que se revierta la situación horaria y la Junta de Castilla y León no se pliegue a los intereses empresariales y por tanto atienda a las demandas vecinales y haya rectificado. Hemos conseguido que la Junta de Castilla y León reaccione y que no acepte simplemente decisiones unilaterales sino que consulte a los ayuntamientos que son los implicados en esta historia. Esta misma mañana los municipios a los que antes he mencionado han recuperado su horario habitual y los vecinos han hecho viva su demanda. Por lo tanto el objetivo de esta moción señor presidente ha decaído porque hoy ya le digo es una realidad el cambio de horario se ha hecho efectivo en el día de hoy la comunicación por parte de la Junta llegó ayer a los ayuntamientos por lo tanto retiro la moción dado que la situación ha sido ha sido solventada. Gracias. Muy comprensible doña Beatriz pues como la diputada proponente propone la retirada de la misma no hay más que decir se retira la proposición y pasaríamos a la siguiente a la octava señor secretario proceda a dar lectura de la misma. Sí el punto número 8 es asimismo una proposición del Grupo Socialista para el apoyo al turismo rural de la provincia de Salamanca a través de subvenciones o ayudas directas. Don Alfonso Buenaventura le pregunto que tiene dos opciones ir de menos a más y usted se intervendría en el lugar que le correspondería por el tamaño de su grupo o podría comenzar usted si lo desea. Puedo comenzar señor presidente. Don Alfonso Buenaventura tiene la palabra. Buenos días gracias presidente. El turismo rural en la provincia de Salamanca está sufriendo una situación dura y muy complicada. Sin lugar a dudas el turismo rural está siendo desde el pasado mes de marzo del 2020 uno de los sectores más golpeados por las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y de manera específica en la provincia de Salamanca. Como todos ya saben el turismo rural es uno de los motores económicos en los pueblos. Se trata de un colectivo de un número importante de empresas al que están asociados otros negocios en los que se apoyan ganaderías, comercios, etcétera que hacen que resistan en el medio rural luchando contra la despoblación. Negocios que también están sufriendo de manera especial la crisis sanitaria, social y económica. Muchos establecimientos desde marzo con prácticamente una nula ocupación lo que supone una ruina para el sector. Durante el verano el turismo rural tuvo un respiro al ser elegido como una forma más segura de pasar sus vacaciones pero con las nuevas restricciones vuelve a arruinar las cifras del sector. La provincia de Salamanca lidera la caída de las pernotaciones en Castilla y León respecto al pasado año. Un alto porcentaje de establecimientos están planteando el cierre definitivo por la situación ya desesperada por la que muchos estamos pasando. Nuestra provincia en turismo rural representa un sector clave para la economía y el empleo. En definitiva supone actividad en nuestros municipios genera vida. Lo prioritario es el mantenimiento y continuidad de los negocios y de los puestos de trabajo. Apoyo para mantener la actividad una importante actividad económica en la provincia que sin duda contribuye a mantener el empleo y fijar la población. Tenemos municipios en nuestra provincia que fueron pioneros en el sector del turismo rural con el mayor número de establecimientos, pueblos que sus regidores conocen de primera mano la situación por la que están pasando y siempre han manifestado su interés y apoyo por el sector. La incertidumbre crece día a día entre empresarios, entre autónomos, trabajadores del sector con respecto al futuro inmediato sin saber si podrán mantener abiertos y en qué condiciones sus establecimientos. El turismo rural ya no aguanta más y no pueden esperar más. Es necesario tomar medidas urgentes y decisiones inmediatas, acuerdos, actuaciones concretas y definidas económicamente por esta diputación. Buena parte de las diputaciones de esta comunidad se reinventa y programa actuaciones dentro de la promoción turística y la adotan con diferentes inversiones. Desde esta diputación se ha mostrado siempre disposición y dedicación a la promoción y divulgación de este sector tan importante para nuestra provincia viéndose respaldado con planes estratégicos o planes de sostenibilidad turística cubriendo las necesidades del turismo rural. Por todo esto, esperando que tomen con sensibilidad algunas soluciones como la siguiente propuesta que presentamos donde nuestro grupo estará siempre dispuesto a colaborar y prestar nuestro apoyo a sabiendas que otras administraciones superiores toman medidas de apoyo al sector que son bienvenidas pero no son suficientes. Desde esta diputación se verá el compromiso real y serio que tiene y debe tener con nuestros pueblos. Se le pide a esta diputación acordar adoptar un acuerdo de aprobación de puesta en marcha de manera inmediata y urgente de un plan de apoyo y rescate al turismo rural mostrando su respaldo y que se materialice mediante una dotación económica consensuada por todos los grupos políticos que conforman esta diputación. Proponemos a la Diputación Provincial de Salamanca crear una línea de subvenciones en su caso concesiones de ayudas directas a los establecimientos incluidos dentro del sector del turismo rural. Muchas gracias. Don José Francisco Bautista tiene la palabra si la desea. Gracias señor presidente. Perfectamente he explicado por don Alfonso la idea de la moción. El turismo rural es uno más de los muchos aspectos a los que esta trágica situación está abocando al cierre y al trama económico y al igual que otros muchos sectores necesitan de la ayuda de todas las instituciones y de todas las administraciones y toda la ayuda posible. Poco más que añadir a la moción de don Alfonso en el sentido de que bueno ha venido aquí en otras ocasiones en términos similares o muy parecidos y a ver la suerte que corre que corre hoy por nuestra parte o por mi parte al menos contará con todo mi apoyo. Gracias. Por el grupo de ciudadanos tiene la palabra don Jesús de San Antonio. Sí, buenos días señor presidente. Muchas gracias. Decir sobre esta moción que bueno todos queremos lo mejor para la provincia y está en manos de los que estamos gobernando los que estamos gestionando o en la corporación de la diputación el hacerlo lo mejor posible. En este momento cualquier ayuda cualquier apoyo sería bien recibido por parte de un sector tan afectado como como es en este caso el turismo tanto psicológicamente como económicamente. Pero tenemos que recordar que en el pleno de noviembre se aprobaron ya por un importe de dos millones de euros ayudas en este sentido y ya aprovechamos para pedirle al equipo de gobierno que le dé la máxima celeridad a esa convocatoria a esas bases para que cuanto antes pueda llegar a este sector tan afectado y en cuanto a esta moción pues decirle que creemos que no tiene ninguna concreción se habla del sector del turismo pero el sector del turismo es muy amplio y habría que acotar en algún sitio pero al mismo tiempo tampoco no solo debería de intervenir la diputación en este tipo de ayudas también la Junta de Castilla y León que lo está haciendo pero también el gobierno de España que no lo está haciendo así que queremos pensar que ustedes no han querido poner en esta moción también incluir al equipo al gobierno de España por alguna razón no pensar que sea porque simplemente lleva las mismas siglas que quien ha presentado esta moción por eso pensamos y le proponemos que dejen esta moción sobre la mesa que la modifiquen que la reflexionen y que se traiga a otro pleno en un futuro una vez se resuelva la puesta en marcha de como he dicho de lo que se aprobó en el pleno de noviembre que son dos millones de euros que creo que van a ayudar al sector del turismo muchas gracias por el grupo popular tiene la palabra don Carlos García Sierra muchas gracias señor presidente bien es una moción reclamando ayudas directas ayudas directas es decir simplemente por el hecho de pertenecer al sector pues tener una ayuda pues por la especial dificultad que está atravesando dificultades que desde luego no negamos ya la junta de Castilla y León como ha advertido el compañero de Ciudadanos pues ha abierto una ayuda directa por la cual se subvencionan sin necesidad de acreditar ningún gasto titulares de establecimientos de alojamiento turístico restauración turismo activo agencias de viajes guías de turismo y también entran bares y cafeterías el importe desde mil euros y hasta cuatro mil dependiendo del número de trabajadores que tenga la empresa en alta se puede solicitar hasta el 22 de febrero son 20 millones de euros la cantidad no es despreciable y como estamos ayudando nosotros a este sector además de las líneas que desde turismo se viene trabajando tanto en promoción como en determinadas cuestiones desde el área estamos trabajando en la convocatoria de ayudas COVID que se están tramitando una parte de dos millones de euros para llegar precisamente a los sectores más afectados por esta crisis sanitaria evidentemente la hostelería y el turismo es una de ellas y por lo tanto en lo que tengamos ya el borrador que lo estamos ultimando fue compromiso del equipo de gobierno el poderlo ver con todos ustedes antes de sacar esa convocatoria será una convocatoria en todo caso cuyas justificaciones sean sencillas lo estamos estableciendo de esa manera para que no haya complejidad ni a la hora de solicitarlas y desde luego a la hora de tramitarlas dar todo tipo de facilidades ¿de acuerdo? porque no se les tiene que obligar a ustedes una cuestión cualquier la incompatibilidad de ayudas en el caso de nuevas líneas si queremos sacar algo específico una cosa es lo que queramos y otra cosa es lo que podamos porque ahí les recuerdo que hay comunicaciones por parte del ministerio por parte del ministerio de economía en el que alertan de la duplicidad y alertan pues de las responsabilidades en esos casos por lo tanto antes de antes de lanzar las campanas al vuelo pues lo primero que hay que saber es hasta dónde puedes llegar y en eso es en lo que estamos en sacar esos dos millones de euros más los 100.000 euros para hostelería que se incorporan en el presupuesto pues para que ese sector pueda haberse beneficiado por ayudas pero como ha dicho el diputado de Ciudadanos el portavoz de Ciudadanos en esta moción es curioso que la Junta de Castilla y León ya pidió hace tiempo al Estado que trabajáramos todos juntos y le proponía y le proponía pues que el Estado acometiera una inversión en ayudas directas y en las que colaboraríamos tanto la Junta de Castilla y León y posiblemente también las entidades locales especialmente diputaciones y ayuntamientos más y ayuntamientos más grandes y el Estado ha dado la callada por respuesta este es un problema que no es solo de la Diputación no es solo de la Junta de Castilla y León sino que es de todo de todo el Estado y creo que eso lo agradecerían no solo en Salamanca no solo en Castilla y León sino creo que en el resto en el resto de España y es curioso que ustedes soliciten a la Diputación sabiendo que la Junta ya las ha sacado pero del Estado no sabemos no sabemos nada y aquí lo que hay que hacer es aunar esfuerzos por lo tanto yo lo que yo lo que le propongo es que pues precisamente precisamente eso puesto que la Junta de Castilla y León ya ha dotado una cantidad importante pues que el Estado también pueda dotar una cantidad importante y también con la colaboración pues de de esta Diputación Provincial de Salamanca es lo que le es lo que le propongo porque creo que eso es lo que puede mostrar que estamos todos unidos en la lucha contra los efectos de esta de esta pandemia entonces yo lo que le pido es que transaccionemos esta esta moción y solicitar e instar al Estado a implementar también unas ayudas directas para este para este para este sector y con la y con la colaboración económica pues de la Diputación Provincial con la colaboración de la Diputación Provincial de Salamanca para la provincia de Salamanca si le parece le propongo esa transacción muchas gracias señor presidente Don Alfonso Buenaventura tiene la palabra si gracias señor presidente nosotros estamos abiertos a poder hablar de todas las maneras y estamos convencidos de que los establecimientos de turismo rural que tenemos en la provincia tienen una gran necesidad ya conocemos las ayudas de la Junta de Castilla y León pero como antes he mencionado son bienvenidas por supuesto pero no son suficientes hablamos de una cantidad de 20 millones de euros pero que corresponde a nueve provincias de la comunidad autónoma para muchos establecimientos hablaremos en torno de unos 30.000 por lo tanto son cuantías que son para un rato los que conocemos un poco el sector pues si sabemos que es una ayuda pero que no nos soluciona y que bueno que necesitamos algo más también exponer que como no se han autorizado los ceses de actividad en muchos de los establecimientos por si lo desconocen pues no pueden ser benefactores de estas ayudas entonces decir un poco ese ruego de que se le pide a la diputación de Salamanca que colabore porque es el ámbito provincial es lo que tenemos más próximo y más cercano y los establecimientos que estamos en esta tierra pues es a quien nos dirigimos para pedirle esas ayudas por tanto como hemos dicho antes sí que estamos abiertos para escuchar para tratar para negociar y podemos seguir trabajando pero espero que no se quede ahí y que se resuelva y que al final pues consigamos que tengamos una dotación económica para esos para esos establecimientos que están en nuestra provincia y que lo están pasando verdaderamente mal Don José Francisco Bautista no desea intervenir Don Jesús de San Antonio no sé si desea intervenir Sí señor tiene usted la palabra Muchas gracias simplemente añadir a lo que he dicho antes que vemos que aunque sean ayudas directas hay que darle carácter serio a una moción de estas características que habla de dar ayudas directas a un sector entonces yo me quedo con lo de el qué cuándo el cómo el dónde y el para qué yo creo que presentar una moción así vacía sin tener un sentido de dónde va a salir la cuantía económica qué cuantía económica a qué dentro del sector turístico a qué sector específico va a ir dirigida o a todos dónde se va a poner la cuota con lo cual entendemos y volvemos a reiterar que lo suyo es poner la moción encima de la mesa o retirarla y plantear una nueva que tenga ese carácter serio como no puede ser de otra manera Muchas gracias Muchas gracias y para cerrar el debate don Carlos García Sierra por el Grupo Popular tiene la palabra Muchas gracias señor presidente yo vuelvo a insistir es decir creo que aquí se trata de un trabajo de todos dice usted que es insuficiente lo que ha sacado la Junta de Castilla y León aún siendo una cuantía importante 20 millones de euros la diputación provincial no lo va a poder paliar somos en este caso somos los los más pequeños en este caso si le debería decir como intento decir antes don Fernando Rubio respecto a algún partido aquí sí que somos el hermano pequeño aquí sí que somos el hermano pequeño y lo que le estamos pidiendo es al gran hermano en este caso al al Estado pues que haga también un esfuerzo y por eso le hago esa transacción es decir vamos a instar al gobierno de España y la diputación colaborar con la inversión que haga el Estado y la podemos cuantificar le puedo hacer una propuesta que de cuatro euros que intervenga que pueda invertir el Estado la diputación añadir un euro un euro más y así podremos llegar a muchos más negocios y podremos establecer esos límites entonces yo es lo que le propongo transaccionar transaccionar esta moción y solicitar al gobierno de España y nosotros desde luego estar acompañando esas medidas también con un esfuerzo con un esfuerzo económico y es lo que les propongo como existe esa propuesta por parte del grupo del grupo popular del portavoz popular le insto don Alfonso Buenaventura si acepta o no acepta o en qué términos acepta o no acepta la propuesta del grupo popular y en qué términos desea que someta a votación la propuesta si la propuesta original o aceptando parcial o totalmente la propuesta del grupo popular don Alfonso Buenaventura a esos son los efectos sin entrar en más debate tiene usted la palabra bien pues podemos transaccionar la moción y podemos hablar y llegar a un acuerdo vamos a ver sería incorporarlo en este momento puede usted retirarla y hablar después si lo desea o podemos incorporar esa transacción que le ha propuesto el portavoz popular cuantificándolo cada cuatro euros de ayuda directa del gobierno de España en la provincia de Salamanca la diputación provincial aportaría un euro adicional más un 25% más de ayuda esa ha sido la propuesta concreta para recogerla por parte del señor secretario usted me tiene que decir si desea retirar la propuesta o incorporar en la votación que vamos a realizar esa propuesta don Alfonso tiene la palabra bueno pues como yo ahora mismo no puedo decirte la proposición que desde el estado se haría porque yo no me puedo comprometer a que haga una aportación como estáis diciendo pues me parece que tendremos que retirar la moción de acuerdo pues lo que usted diga retiran la moción y pasamos y se habla después posteriormente se pasamos al siguiente punto del orden del día señor secretario bien el punto número 10 es una proposición presentada por el diputado no adscrito en relación con el patrimonio cultural de don Venancio Blanco don José Francisco Bautista tiene la palabra gracias presidente bien es cierto que esta propuesta venía en el anterior pleno y por diversos motivos conocidos tuve que retirarla por mi ausencia también es cierto que a raíz de su presentación por parte de don David se me ha dado algunas explicaciones o muchas explicaciones sobre el tema y la situación del mismo con lo cual las informaciones que llegan de un lado y de otro empiezan a ser confusas y empiezan incluso hasta a contraponerse bueno he decidido mantenerla y presentarla en este pleno con único fin ya es esclarecer realmente cuál fue la situación de los cursos de don Venancio Blanco allá por los años 90 cuál es la situación de ese pedestal que está en lugar primordial en los terrenos del Reina Sofía y todo lo que hay adyacente cuál es la situación del mismo ese es el motivo de mantener la propuesta y el motivo de traerla de nuevo a este pleno sin más ánimo gracias presidente por Ciudadanos tiene la palabra don Manuel Hernández gracias gracias señor presidente bueno el pasado jueves el 17 de diciembre tuvo lugar la inauguración en la sala de exposiciones Santo Domingo de la Cruz en Salamanca la exposición Praxis un camino hacia el aprendizaje artístico muestra desarrollada por los alumnos de la escuela de arte y creatividad de la fundación Venancio Blanco esa obra es un homenaje al trabajo y esfuerzo de los alumnos de su fundación y por extensión también es un homenaje a la labor docente que Venancio Blanco desarrolló durante muchos años en su vida aun siendo fruto de los alumnos de la fundación y no del propio artista no puedo imaginar que toda esa selección de obras grabadas esculturas y dibujos que tan fina y cuidadosamente se han dispuesto y se encuentran colocadas en la sala de exposiciones puedan llegar a acabar tirados o abandonados a suerte por ende cuando menos las del propio artista este grupo no puede entender que la Diputación de Salamanca convoque hasta 19 ediciones la última publicada ayer 26 de enero en el boletín oficial de la provincia del concurso dibujo escolar y deporte de Venancio Blanco diciendo que dicho concurso recibe ese nombre de Venancio Blanco aludiendo al reconocimiento a la extensa trayectoria de este insignio artista salmantino pero que en la realidad pero que la realidad sea como se muestra hoy en esta moción con una imagen en la que sobran las palabras que existe una gran falta de sensibilidad hacia su trabajo y sus obras por lo tanto sin más que añadir estamos con usted señor Bautista estamos a favor de la presentación de su moción muchas gracias por el grupo socialista don Fernando Rubio tiene la palabra muchas gracias presidente la verdad es que lo que se denuncia en esta moción es un auténtico escándalo me permito decir que es una vergüenza siento decirlo así sea que no suena muy amable es absolutamente injustificable injustificable máxime cuando como ha señalado nuestro compañero de Ciudadanos don Manuel máxime cuando estamos hablando tanto de la figura de don Venancio Blanco la estamos poniendo en los altares pero nos estamos olvidando de su obra la fotografía de verdad de verdad da vergüenza da vergüenza no debería ser hay que plantearse algunas causas y hay que plantearse algunos motivos y algunas esencias del funcionamiento de esta casa igual que no hay justificación para que esto suceda creemos que tampoco hay justificación ninguna sobre todo después de ver este síntoma este síntoma terrible de la situación de esa escultura en particular y de otros bienes no es sino eso un síntoma de lo que es una enfermedad no queremos que haya la menor justificación por supuesto para que la situación sea esta para ese maltrato ese abandono absoluto ese no saber qué hacer con esas obras pero tampoco hay justificación para que la diputación tenga en depósito en no se sabe dónde la diputación que yo sepa no es un museo ni una galería de exposiciones no es ese su principal cometido otra cosa es que también exista a lo que voy es a que no hay justificación para que haya depósito de obras que al final pasa lo que pasa al final están como están si tenemos obras y además buenas obras como esta por qué no salir a los municipios por qué no ofrecerlas ver el modo de que muchos municipios que ahora mismo en nuestra provincia están apostando por el arte de que puedan exponerlas además va a ser un bien de desarrollo y no les quede para la menor duda de que se va a tratar mucho mejor yo de verdad les conmino a que busquemos la manera de que esos depósitos y esos bienes que son magníficos y pueden convertirse además en motivo de desarrollo que salgan a la provincia por favor no estemos permanentemente mirándonos hacia adentro que es un poco lo que exhala esta situación salgamos salgamos demos además la oportunidad de tener obras tan buenas como algunas de las mencionadas a algunos de los municipios de la provincia por qué no en todo caso por favor solucionemos ya esta situación que es bastante lamentable gracias por el grupo popular tiene la palabra don David Mingo gracias presidente espero que se me escuche perfectamente muchas gracias pues mire yo mi moción esta moción perdón de la autista iba a ser bastante convenido por caución porque creo que todo el mundo tiene que ser cauto sobre todo cuando de lo que se habla se sabe relativamente poco o nada pero tengo la sensación espero no confundirme de que diciendo lo que acaba de decir el portavoz de Ciudadanos el portavoz del Partido Socialista a los que no tengo ninguna animada presión personal pues no se puede torregar hablar de vergüenza y de sensibilidad cuando voy a leer lo que voy a leer pues tendrán que pedir disculpas pero no me tendrán que pedir disculpas a mí van a tener que pedir disculpas a todos los técnicos de la casa a todos los presidentes de la Diputación a todos los diputados de Cultura de la Diputación al director del Reina Sofía o a los directores que tuvo el Reina Sofía o al director del centro especial del colegio centro especial que hubo también allí en el Reina Sofía que eran los responsables de aquellas instalaciones voy a leer un informe de Aníbal Lozano emitido precisamente ante la moción que presentó el pasado mes de diciembre el señor Bautista el 16 de diciembre de 2020 Aníbal Lozano Jiménez jefe de sección de discusión y publicaciones del área de cultura de la Diputación de Salamanca informa entre los días 5 y 20 de agosto de 1985 15 días a que le suene la cabeza la Diputación de Salamanca a través del departamento de cultura convocó la realización de un programa denominado talleres de arte de verano en las instalaciones del entonces colegio de educación especial Reina Sofía independiente de la misma institución provincial estos talleres fueron dirigidos por el eminente escultor y se dirigieron alumnos de escuelas de arte y suficientes de Salamanca y alumnos de la recién creada Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca tal como indican los textos de presentación del catálogo de la exposición realizada en octubre en el patio de la Salina este es el catálogo lo tengo aquí como ven está amarillento porque es del año 85 no de los años 90 del año 85 tal como indican los textos de presentación del catálogo de la exposición realizada en octubre en el patio de la Salina el taller consistía en administrar prácticas de dibujo natural grabado talla de piedra y fundición artística en 15 días cuatro cursos en 15 días cuatro cursos luego diré las palabras que escribía el mismo doctor Venancio se realizaron por parte de los alumnos numerosos trabajos de estas materias que al finalizar el curso y exposición pasaron a propiedad misma de sus autores alumnos del taller en lo que concierne a las esculturas o prácticas derivadas del taller de talla de piedra y por el conocimiento que me da esto lo dice don Daniela Lozano por el conocimiento que me da haber participado en el taller de 1985 como ayudante de coordinación del mismo he de decir que no me consta que el escultor don Venancio Blanco realizara escultura alguna ejerciendo permanentemente como maestro de trabajo desarrollado por los alumnos corrigiendo y alentando la creatividad de los participantes dado que los alumnos realizaron varias muestras de tallas de piedra sobre los pequeños bloques que se les tenían asignados este fue el motivo de que se diera un taller de piedra porque yo he investigado comprar la piedra de vía mayor ese fue el motivo al finalizar en agosto el curso y la exposición de octubre después algunas de estas piezas fueron diseminadas por los exteriores del colegio Reina Sofía ninguna de estas piezas fue realizada por el escultor Donancio Blanco no cabe duda de que la gran maestría del escultor universal samantino consistió en la realización del taller en trasladar su conocimiento en la práctica de materiales y oficios en los alumnos no en la realización de obra personal alguna como así indudablemente se hubiera hecho constar para no acabar aquí porque nos preocupamos precisamente por la custodia del patrimonio y por el tipo que trabajamos me permití investigar si a lo mejor estábamos equivocados conseguí un libro un documento editado por la edición por la diputación en el año 2008 donde se glosa toda la obra escultórica habida en la provincia toda la que se ha realizado toda incluso alguna que ya no existe como podría ser el caso de lo que afirma Don Bautista por ejemplo verán aquí la escultura que se ubicaba lo recordarán yo lo recuerdo de muy niño en los exteriores de Renfe en los exteriores de Renfe la escultura desaparecida de Martín Chirino ya no existe está en Valladolid o por ejemplo la de Oleaje en el barrio de San Bernardo yo lo recuerdo perfectamente porque estudiaba cerca y recuerdo aquellas obras ya no existe tampoco no está ubicada no existe en este catálogo realizado por el escultor Valeriano Hernández que fue profesor mío por cierto y de Santiago Juanes no será sospechoso Santiago Juanes de nada lo estoy afirmando no existe en este catálogo obra alguna de Don Venancio ubicada en San José pero le voy a dar un tercer un tercer argumento porque hemos investigado más Don Venancio en rara ocasión tallaba en piedra menos en piedra de Villamayor donde solo se le conoce una obra escultórica el homenaje que consta en el medallón de la Plaza Mayor de Salamanca a los Reyes Eméritos a Don Juan Carlos y a Doña Sofía no tallaba en piedra él no tallaba en piedra menos aún en piedra de Villamayor él tallaba él trabajaba en fundición que era otra de las partes del curso la fundición era la cuarta parte del curso donde él era un verdadero especialista tallaba en cera tallaba en arcilla la arcilla luego se traslada en cera y se rellena con fundición en bronce que era donde él era un reconocido en fin prestigioso artista en todo Europa me atrevería a decir esto creo que son argumentos suficientes para que usted don Bautista retire la moción creo que lo son no quería extenderme más porque me iba a decir que creo que esto no es propio de usted creo que no es propio de usted yo a usted le considero una persona con rigor y con criterio y no creo que esta sea forma de presentar algo así si existe algún atisbo de que esto es como usted dice usted venga dígamelo y nos ponemos juntos a investigar o a cualquier departamento de la Casa de la Diputación a cualquier técnico o donde usted considere un organismo porque efectivamente como dice don Fernando sería un escándalo pero no consta que sea como tal y más allá hablemos si quieren de las piedras de los alumnos don Manuel dice don Belancio lo dice en el catálogo el propio don Belancio lo dice él no yo lo dice él salvo escasas excepciones esta es la primera vez que los alumnos del cursillo se han enfrentado con un bloque de piedra es decir el valor artístico y cultural es inexistente porque eran alumnos que iniciaban sus estudios en la escuela de artes y oficios y en la recién creada facultad de bellas artes recién creada facultad de bellas artes y era el primer contacto que tenían con piedra que era el señor Melero en el año 85 era un irresponsable por poner piedra a Villamayor que se degrada que se degrada la piedra a Villamayor eso lo sé hasta yo que no soy un artista en los exteriores del reino de la Sofía por cierto ¿qué capacidad tenían en el año 85 el departamento de cultura sobre esas áreas en las cuales se ubicaba un centro hospitalario para un hospital psiquiátrico y un centro docente especial? ¿qué capacidad tenía cultura para decidir y determinar qué gestión tenía sobre el interior y el exterior de esos espacios? ¿y esas piedras que eran piedra a Villamayor eran unos responsables con el patrimonio del señor Melero? ¿todas las personas todos los diputados que han ido acontegiendo eran unos responsables porque saben que la pedra a Villamayor se degrada? no, eso no tenía valor artístico y cultural no tenía valor ninguno por favor le pido retirar la moción porque considero que usted es una persona con criterio considero que usted es una persona seria y esto creo que no se puede plantear como usted plantea en este momento muchas gracias don José Francisco Bautista sospecho que desea intervenir tiene usted la palabra gracias presidente agradecer a don David la profusa explicación que nos ha dado bueno pues casi de la historia del departamento de cultura de esta diputación antes no había nada ni había competencias ahora ya las competencias son todas la verdad es que si eran unos cursos tan pobres se hizo un catálogo con el criterio que se hiciera con el criterio que se hiciera ese catálogo pues a lo mejor habría que examinarlo también y hombre el señor Melero en su día haría los cursos y colocaría las esculturas no él sino los alumnos en un sitio adecuado para su conservación y para su mantenimiento quien no ha hecho esa conservación y ese mantenimiento posterior seguramente pues han sido los sucesivos diputados encargados del tema digo yo pero bueno si esta moción y no la voy a retirar don David y agradezco sus palabras de de LOA hacia mi buen criterio hacia mi buen gusto se les agradezco mucho pero no la voy a retirar porque la idea era pues eso que sirva para corregir posibles actos o lugares donde estén expuestas las obras que no sean adecuados que se cuide más lo que es el arte y la cultura en esta provincia en esta diputación si es posible sensibilizar a todos para que seamos más cuidadosos con respecto a ello y también para que esta situación no se repita de futuro lo cual es ayudarle a usted en su labor indudablemente pero hay una cosa que sigue sin aclarar nada que había sobre ese pedestal ahí quedan los restos de una escultura ahí hay un aspersor que imagino que no sería la escultura principal en sí y eso no nos lo aclara don David y eso convendría también aclararlo porque ahí quedan los anclajes quedan unos trozos de los restos de esa escultura y poco más pues bueno tampoco es que se vaya a acabar el mundo porque esa escultura la que fuera la que fuera que no la conozco estuviera o no estuviera ahí pero sepamos que había sepamos que ha pasado con ella y sepamos por qué se ha deteriorado independientemente del valor que tuviera y lo que decía antes si hemos conseguido sensibilizar a esta diputación sobre el patrimonio artístico y cultural de la misma pues vale la pena mantener la moción y así va a ser gracias presidente don Manuel Hernández por Ciudadanos tiene la palabra gracias señor presidente don David Mingo entendemos que tal vez la escultura y el error puede ser el que no fuera de Venancia Blanco pero cuando una escultura se pone en un pedestal será por algo y para algo el por algo es porque tiene un valor y el para algo es para que se mantenga por lo tanto hay una parte de esta diputación que no se ha realizado que es el mantenimiento de esa escultura por lo tanto entendemos que puede haber ese error y de hecho asumimos como tal en la defensa de esta moción pero por lo menos que todo lo que se pone en valor a nivel artístico pues esta diputación debe de cuidarlo por lo tanto no se nos ponga tan crítico no sea tan tan crítico sino mírese y vea cuál es la opción y la posibilidad de futuro ante este tipo de circunstancias que se pueden dar en el Reina Sofía o se puede dar en cualquier municipio de la provincia en el que tengamos que cuidar una obra de arte sea cual sea por lo tanto entendemos que y seguiremos apoyando la moción aunque con esa con esa modificación que usted don David Vingo ha explicado pero entendemos que debemos de cuidar nuestro patrimonio cultural el patrimonio de nuestra provincia muchas gracias don Fernando Rubio si desea la palabra la tiene gracias presidente don David desde nuestro grupo en ningún caso hemos tratado de responsabilizarlo a usted personalmente de esta situación de la situación de cierto abandono que si vemos como denuncia y además alerta esta moción ustedes al fin y al cabo son recién llegados como lo soy yo mismo pero si hablamos de una cierta inercia de abandono de no saber qué hacer con las cosas en todo caso más allá de la autoría sabemos que que el propio Venancio Blanco y sabemos que otros autores de mucha importancia de mucha relevancia han estado trabajando bien desde Escuela Estaller o bien desde otros ámbitos en la creación de ciertas obras y son obras que no por perder en este momento la posible autoría de Venancio Blanco han perdido su valor son obras que serían repito muy bienvenidas en muchos municipios por tanto hecha esta apreciación si consideramos que esa inercia de cierto abandono de cierta dejadez debe desaparecer cuanto antes es muy importante que esto suceda y también debe servirle a usted personalmente ahora si se lo digo de interpelación debe servirle de alerta para buscar cauces para buscar nuevos cauces para darle salida de verdad una salida digna a estas obras también las que han hecho alumnos de escuelas taller etcétera etcétera es decir más allá repito de la autoría o no autoría que puede ser simplemente un error venial esta moción nos pone sobre la pista de algo que puede enriquecer a la provincia incluso a los propios caminos que la propia diputación haciéndose un poquito tirando del hilo del lantar del arte urbano en general que está promoviendo en algunos lugares por tanto si le pido que sea receptivo que no se quede en la autoría de venancio blanco o no sino que vaya un poco más allá que le demos salida y se termine esa inercia y de verdad que salgamos con esas obras que hay más que hay más que hay más que salgamos a los municipios y les apoyemos porque hay algunos que ya han tomado esta línea estoy segurísimo de que usted lo entiende estoy seguro de que lo entiende de que comparte bastantes de las cosas dichas por los diputados que hemos que hemos tomado la palabra y espero de verdad que sea para bien de la provincia y para hacer algo con esa situación muchas gracias para cerrar este debate del pleno del punto de la orden del día don David Mingo por el Grupo Popular tiene la palabra gracias presidente yo creo que bautista va a pasar usted a ser bautista al empicinar pasa que entre el empicinamiento y el juriganismo hay poco hay poco y al resto pues mire es que claro que no era de venancia blanco que no le den más vueltas es decir que es que la base de toda esta historia según nos informan los técnicos que es a lo que tenemos nosotros que acotamos a lo que ustedes día tras día siempre dicen que es que no era eso es lo que dicen los técnicos lo dice don aníbal lozano don valeriano hernández don santiago juane lo dice aquí sobre lo de los alumnos lo dice el propio don venancio pero nada nada de eso vale es que no se puede decir usted va calificado de barbaridad don fernando no voy a entrar en ese juego ya sabe usted lo que está haciendo la diputación y cultura claro que no me doy por ofendido a lo personal no me faltaría más yo llevo a ni medio pero es que naturaleza obliga pero como no voy a defender a la institución y a la casa y a todas las personas que hayan estado en este puesto si usted debería hacer lo mismo todos ustedes pero como dudan porque los políticos pasamos vamos venimos estamos nos vamos entran otros el PSOE sí el PSOE en aquella época y después el CDS no el PP el CDS ¿y en qué año? ¿o cuándo se deterioran? no los insensibles me hace esos símbolos con la mano claro los insensibles esto es lo que quieren decir ustedes los insensibles con la cultura y con el arte son los del PP claro eso es lo que quieren ustedes al final decir y es la materia oye que no nos preocupamos nosotros con la custodia pero como si los técnicos de la casa llevan toda la vida en la casa y son ellos de ellos es los que ustedes están hablando mal porque los políticos vamos y venimos ellos son los que tienen que hacer esa custodia o sea lo hacen mal esa custodia ¿qué escultura había ahí? pues la que hubiera de algún alumno que se ha deteriorado en la imagen claro como todas las que están en el exterior de todos los exteriores de todos los centros y más si es de piedra de Villa Mayor pero no se puede dudar del trabajo de la gente ni de los técnicos ni de los políticos que han estado al frente de estas responsabilidades porque no es así y sobre la base argumental de que había una escultura de Valencia Blanco que no existía entonces su razonamiento es profundamente falso y a partir de ahí todo decae y lo que creo que es responsable es retirarlo por responsabilidad para con la casa no para con este diputado que ahora le toca defender esto entonces insisto en que creo que es manifestamente un error no voy a entrar don Fernando a lo que está haciendo la casa claro que estamos sacando las obras le habrá vida del circuito que se está realizando con todas las exposiciones que tiene en la casa usted sabe lo que estamos realizando no voy a aburrir al resto de la gente por lo que sabe perfectamente que estamos desarmados creo que esta moción carece de sentido habla mal habla mal de mantenerla sabiendo la información que dado que dicen los técnicos no lo digo yo y creo que lo razonable era retirarlo no lo hacen porque no quieren porque en su afán de dañar al partido que sostiene al gobierno de la diputación pues vale todo incluso lo que no sea cierto gracias presidente concluido el debate y no retirada la moción someto a votación de los diputados la misma don José Francisco Bautista a favor ciudadanos a favor socialistas a favor populares en contra queda rechazado pasamos a alguna moción de urgencia si la hubiere don José Francisco sí perdón sí ah no perdón no hemos terminado el punto sí disculpe señor secretario pasamos al punto décimo primero señor secretario sí que es dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la presidencia y sus delegados y transcritas desde el día 23 de noviembre al 24 de diciembre y cuyos números son 4.774 al 5.500 perdón 405 enterados y ahora sí pasaríamos a los asuntos de urgencia si los hubiere sí mociones perdón sí perdón perdón desde que se confeccionó el orden del día porque no tuvieron cabida en el mismo por no presentarse con la presidencia hay algunos asuntos de urgencia seis expedientes que tienen el carácter de urgente si quieren los enumero y enumérelos y luego los sometemos para claro pues cuatro de ellos son modificaciones al plan al plan económico de las obras y cooperaciones a la cooperación de las obras de servicios municipales de los años 2021 y corresponden a modificaciones de obras de los ayuntamientos de Puerto de Berja de Puerto de Beja Aldeaseca de Alba Peñarandilla y Perrocal de Salvatierra esos son cuatro expedientes luego hay un reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 128.000 euros que corresponde a una tasa girada por el ayuntamiento a finales de diciembre sobre un cánone de vertidos y por último hay una reclamación al presupuesto 2021 presentada por el sindicato comisiones obreras esas son las seis urgencias que hay La someto a votación de los diputados para la inclusión o no en el orden del día Don José Francisco Bautista A favor Ciudadanos A favor Socialistas A favor Populares A favor Quedan incluidas en el orden del día y pasaríamos señor secretario al debate de las mismas puede enumerar Sí como decía el primero es una modificación que corresponde al puerto de Beja que es una modificación de obra sustituir una obra por otra y lo mismo sucede en el resto de municipios Englobaríamos el debate en una en una en una misma votación y en un mismo las modificaciones que nos han pedido los ayuntamientos en las modificaciones de obra ¿Intervenciones? Bueno yo entiendo que aprobamos por unanimidad a criterio de los ayuntamientos lo aprobamos por unanimidad de todos los presentes las referidas a las modificaciones señor secretario la siguiente Correcto la siguiente es el correspondiente es una propuesta para abonar el canon de saneamiento que es una liquidación del cuarto trimestre presentada por el ayuntamiento y son 128.075 euros y es por el tratamiento de aguas del colector Intervenciones Entiendo que se aprueba igualmente por parte de todos los presentes y la última señor secretario Sí y la última es una reclamación al presupuesto interpuesta por el sindicato comisiones obreras y se propone desestimar la misma hay un previo informe hay un informe que creo que se ha repartido entre todos de la dirección de área de economía y hacienda que propone que se desestime la alegación Efectivamente así es Intervenciones No hay intervenciones Votaciones Don José Francisco Bautista En contra de la reclamación De acuerdo a favor de la propuesta A favor del informe A favor del informe Sí A favor de la propuesta Sí Abstención 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 Socialistas Abstención y populares A favor A favor Queda aprobada la propuesta y ahora sí pasaríamos a las mociones de urgencia si las hubiera Don José Francisco le recuerdo que de acuerdo con el reglamento que tenemos en la propia Diputación Provincial de Salamanca y de acuerdo con al grupo que usted pertenece que es usted Bueno no tiene grupo tiene razón diputado como diputado no ha escrito a usted le corresponde una moción por pleno una moción que usted no cabría la posibilidad que puedo dar la palabra al señor secretario no es un tema potestativo mío sino aprobado por este pleno con la mayoría suficiente para poderlo aprobar no le corresponde a usted presentar una moción de urgencia en el pleno puede hacer usted como ruego como pregunta como lo que desee puede tener un ruego y una pregunta como usted desee como moción en este apartado luego después si puede señor secretario corríjame si es así o no es así Sí es así el régimen jurídico en este caso del diputado no ha escrito está recogido en el artículo 10 y en el 63 del reglamento y no puede presentar tiene derecho a presentar una moción o una proposición no es acumulativo es alternativo o bien una o bien otra y luego evidentemente tiene derecho a un ruego y a una pregunta según el reglamento pues en este apartado no le puedo dar la palabra en este apartado luego posteriormente por supuesto que sí grupo don Fernan si por un tema de orden puede usted intervenir es una cuestión de orden sí me permite una cuestión de orden una cuestión de orden puede usted intervenir en primer lugar para discrepar de la interpretación que usted hace y de la que hace el señor secretario hay una cuestión en el artículo 50 dice proposición es una cosa moción es otra cosa le puedo leer o puede leer el señor secretario lo que es una proposición y lo que es una moción artículo 60 perdón artículo 64 donde habla de ruegos y preguntas lo digo por esclarecer los grupos políticos tendrán derecho a formular dos preguntas o ruegos en cada sesión ordinaria y una pregunta o un ruego más por cada cuatro diputados es decir yo tengo derecho a presentar una propuesta y tengo derecho a presentar una moción de urgencia porque si no no serían de urgencia presidente en cualquier caso y perdón se trata de una moción en defensa de dos no tiene usted vamos a ver don José Francisco no tiene usted la palabra para la moción ya se lo he comentado no me haga en fin nos llevamos bien y nos vamos a seguir llevando bien la interpretación del señor secretario prevalece yo le puedo pedir un informe al señor secretario y mientras no se diga lo contrario mire usted yo no estoy a la altura que usted está jurídica para interpretaciones de ese tipo de tanto nivel y le rogaría al señor secretario que nos lo aclare en un informe ulterior para despejar cualquier duda en este caso discordo con las palabras del señor secretario que no son yo he dicho lo que se me ha comentado y que debe ser así usted en este punto ya hecha la aclaración no tiene la palabra alguna intervención no no tiene usted la palabra don Fernando Rubio por el grupo socialista alguna moción de urgencia con permiso señor presidente sobre lo anterior si puedo le ruego intervenir brevemente perdón sobre sobre la petición del diputado más escrito si es posible le rogaría que a ver si usted se refiere brevemente a una cuestión de orden le digo lo mismo que a él puede intervenir una cuestión de orden puede intervenir en cualquier momento que se interpreta en fin la intervención que ha hecho don José Francisco Bautista es perfectamente correcta en lo que se ha referido hasta ese punto puede decirlo brevemente gracias yo digo que si el pleno tiene voluntad de verdad voluntad política al fin y al cabo de que pueda presentar su moción estoy seguro que el señor secretario encontrará el modo de que así sea lo digo porque es una concurren algunas circunstancias un poco particulares él no pudo presentar su moción en el pasado mes y creo que es por supuesto de humanidad yo diría de justicia que lo pueda presentar es algo que podemos solucionar aquí y ahora sin mirar demasiado al reglamento yo no estoy para interpretaciones humanitarias si ustedes desean reconciliarse háganlo y no me metan en sus propios líos ya lo digo así de claro lo tienen muy fácil se juntan y no hay ningún problema pero no me hagan meterme una vez más en cuestiones ajenas a este pleno y tomar partido ya se ha metido señor presidente y tomar perdón don Fernando estoy en el uso de la palabra y tomar partido por el diputado no escrito por el grupo socialista únanse que es lo que yo les recomendaría y nos dejaríamos en paz de gaitas durante toda la legislatura por mi parte por mi parte por mi parte no tengo nada no tenemos y como presidente no tengo nada que interpretar hemos aprobado un reglamento y estamos sometidos todos al de humanidad y estamos todos sometidos a esa cuestión que es como es pasa en todos los parlamentos aquí hay intervenciones de acuerdo con la representatividad de cada uno de los grupos y usted ha estado de acuerdo en ese apartado que ya lo hablamos en su momento y no puedo decir nada más si ustedes desean de hacerlo nos facilitaría mucho y a mí especialmente el que pudieran reconciliarse por mi parte nada más y pasaríamos si no hay asuntos de urgencia a los ruegos y preguntas iríamos del grupo mayoritario como siempre hemos hecho al menor por el grupo socialista don Fernando si me puede transmitir quien desea intervenir se lo agradecería intervengo yo personalmente si don Fernando Rubio tiene usted la palabra el primer ruego eso lo inmediato le ruego que se abstenga de hacer juicios de valor cuando yo no los he hecho me he limitado simplemente hacer una solicitud de este grupo se ha rechazado evite por favor hacer juicios de valor además un poquito frívolos me permito decir don Javier por otra parte tengo una una pregunta sobre relativa al ayuntamiento de Betigudino queríamos saber por favor si existe copia del convenio si hay un convenio vigente escrito para la utilización de espacios en el edificio de la casa consistorial de este ayuntamiento del ayuntamiento de Betigudino en ese caso se supone que hay una relación de los servicios que esta diputación ofrece en el lugar indicado solicitamos que se nos facilite habrá otros despachos locales que estuvieran disponibles para utilización de esta corporación le rogamos por favor que nos faciliten si existe el convenio y la lista de los servicios que se prestan del uso que se hace por parte de esta corporación de cualquier espacio del ayuntamiento de Betigudino no sé si me van a responder ahora ha hecho un ruego ¿verdad? bueno ha hecho una pregunta previa existe convenio y en ese caso le rogamos que nos lo faciliten y nos faciliten la lista la relación de acuerdo se le facilitará el próximo pleno muy bien hay otra cuestión que le quería preguntar al diputado de Medio Ambiente concretamente tal vez estoy seguro de que podrá contestar ahora miren ha aparecido recientemente entre antes de ayer por la tarde y ayer mismo en el Facebook del Partido Popular del Edesma del Partido Popular no de los bomberos del Edesma sino del Partido Popular ha aparecido una comunicación que hace este partido en la que dice literalmente os comunicamos que la diputación a través del área de Medio Ambiente nos ha concedido los permisos oportunos para desinfectar las calles con carácter de urgencia simplemente quería preguntarle al diputado de Medio Ambiente el delegado de área don Román si concedió usted los permisos oportunos en ese caso si se los concedió al Partido Popular del Edesma en virtud de que si es así eso es lo que dicen ellos o si se lo concedió al Parque de Bomberos en cuyo caso no entendemos nada porque esto repito es una publicación del Partido Popular del Edesma a quien se le concedió si es que algo se le concedió en este caso también le quería preguntar por favor si trató sobre este asunto con el titular y responsable y responsable por supuesto de su red diaria es decir el Ayuntamiento del Edesma el Ayuntamiento del Edesma es el responsable de su red diaria es el titular de la misma y por tanto creo que es quien debe tomar ciertas decisiones si habló usted con con esta entidad esa es mi pregunta no sé si me va a responder ahora ¿tiene alguna cuestión más? sí puedes continuar mire sabemos que se ha solicitado no sabemos si están en circunstancia en disposición de decirnos sabemos que se ha solicitado la dimisión del alcalde de Valdelosa contra el que no tenemos absolutamente nada una persona conocida pero sabemos que el Partido Popular de Salamanca ha solicitado su dimisión les queremos preguntar por favor si ha solicitado también su dimisión como presidente de la Mancomunidad de Municipios Comarca del Edesma también por favor si son tan amables de decirnos si hay respuesta a su petición de dimisión o en tal caso a su petición posible o no no lo sé si la han hecho de dimisión como responsable máximo como presidente de esta Mancomunidad no sé si están en circunstancia decirnos le voy a dar la palabra para esta última cuestión a don Carlos García Sierra me va a permitir que no le conteste en el sentido de que es una decisión interna del partido político y creo que no es el ámbito procedente de hacer esta pregunta muchas gracias señor presidente de momento yo estoy gracias perdonen don Román Hernández si desea la palabra la tiene o puede contestar para el próximo pleno como lo desee sí presidente contestamos el próximo pleno de acuerdo queda contestar se contestará para el próximo pleno alguna cuestión más don Fernando queda por responder una pregunta del pasado pleno que le hizo doña Beatriz Martín sí es verdad gracias efectivamente disculpen que eso ha sido así es tiene una pregunta sin contestar don Beatriz doña Beatriz Martín y le voy a dar la palabra a don Jesús María Ortiz para la contestación efectivamente así es muchas gracias sí buenos días y gracias presidente decir que a doña Beatriz se le ha contestado en la comisión de cultura efectivamente hubo un expediente sancionador por parte de la delegación de la junta sobre una clase práctica de la escuela de Itaromaquia se le informó a doña Beatriz también pidió la diputada que solicitó la pregunta el expediente que corresponde por parte de la sección interior y todo lo que se ha hecho y ya goza de su poder y ya está informada la portavoz del grupo socialista doña Pilar y el resto de los diputados muchas gracias señor presidente de acuerdo muchas gracias no sé si doña Beatriz quiere intervenir sí presidente solamente tiene usted la palabra gracias solamente decirle a don Jesús Marí que no he tenido contestación al escrito que registré solicitando el expediente no sé si él ha corroborado ciertamente que he tenido acceso a él pero a día de hoy no lo he recibido quizás sea un error así que sí que por favor le insistiría en que se me facilitara es verdad que se me ha dado explicaciones en la comisión de cultura las cuales agradezco pero sí que por favor le pediría que se me diera el informe como así solicité y bueno en cualquier caso también un pequeño tirón de orejas porque lo que no puede ser o no es de recibo que esto sucediera en el mes de agosto como ya se informó y sea en enero a petición de una pregunta de esta diputada cuando al resto de diputados se nos informa de la sanción a la que la diputación ha tenido ha sido impuesta desde luego creo que son cosas que se pueden advertir dentro del propio seno de las comisiones creo que en aras de la transparencia quedaría bien y por lo tanto sí que esperamos que si se vuelven a imponer sanciones de este tipo se nos haga saber al resto de diputados porque lógicamente no así no está bien así que insisto por favor remítanme el expediente para que podamos analizar bien los papeles gracias si desea cerrar don José María Ortiz puede hacerlo si gracias señor presidente si perdón decía que gracias presidente por darme esta segunda oportunidad de explicarle a la diputada que transparencia toda y he dado instrucciones para el funcionario que tiene toda la documentación la pongan a su disposición como no puede ser otra cosa yo creía que ya estaba en su poder pero esta misma mañana comunico al responsable que le facilite todo y estoy tranquila que transparencia por parte siempre de este diputado mucha y así lo intento hacer en todas las comisiones de informarle de todos los pormenores de las áreas que este diputado lleva muchas gracias señor presidente pues queda contestada por parte del grupo socialista no habría ninguna pregunta robo más pasaríamos a don Manuel Hernández por Ciudadanos tiene la palabra gracias señor presidente una pregunta breve sobre el fondo social ¿por qué está sin pagar el fondo social del 2020? ¿tiene alguna pregunta más? nada más pues probablemente si no hay no veo a nadie que pudiera pues le contestamos para el próximo pleno porque quizá no tengamos la respuesta en este momento don José Francisco Bautista gracias presidente por su magnanimidad al darme ahora la palabra cuando se aprueba un reglamento primero hay que conocerlo una cosa son las propuestas y otra cosa son las mociones las mociones las mociones siempre son de urgencia ahora ha cambiado la terminología por eso don Carlos cuando hablamos le dije que sí tenía derecho a una moción de urgencia porque si no es así ¿cuándo puedo presentar yo una moción de urgencia? es de lógica es de lógica creo que no no es que ahora hay propuestas y mociones que ahí es donde está su error y viene especificado en el reglamento propuestas y mociones y por lo tanto si tengo derecho a una propuesta tengo derecho igual que los demás grupos a una moción que las mociones siempre son de urgencia pero si lo hice aquí en el artículo 59 del reglamento en el artículo 59.2 léaselo que lo han aprobado ustedes con alguna contradicción más que en su momento le dije y que estaban ahí y que no bueno dentro de su rodillo pues no aprobaron ninguno pero está ahí artículo 59 y luego para su esclarecimiento artículo 60 y 64 pero ahí ahí lo quiero dejar porque está visto que lo que no quieren es que yo hable y lo que quieren es que callarme por los motivos que sean no porque yo me lleve bien con el grupo socialista o me lleve mal con el grupo socialista no es ese presidente vamos a ver José Francisco estamos en el apartado de ruegos y preguntas yo le pido por supuesto que usted yo creo que es el proporcionalmente con diferencias el que más habla como es natural porque está usted solo y cada vez que habla habla el 100% de todos sus representantes que es usted por lo tanto es el que más habla y el que más tiene en este pleno proporcionalmente a su representación pero no quiero entrar en esto no nos toca no toca y yo también estoy entrando también y no debería hacerlo le pido por favor que se ciña para cumplir el reglamento para que aquí estamos a el apartado de ruegos y preguntas y usted de acuerdo con el reglamento tiene derecho a hacer un ruego y una pregunta en este pleno de la diputación provincial continúe y en ello estoy si me deja presidente si no me deja y me interrumpe continuamente pues me resulta de verdad a mí cuando me interrumpen me resulta muy difícil continuar pero yo lo que decía es eso ¿quieren taparme la boca? tópenmelo en el próximo pleno y oiga usted no hable váyase pues lo hago sin más ahora explíquese luego a los vecinos de Vitibudín por qué le privan de un derecho fundamental y en relación a lo que acaba de decir presidente es que no es cierto le voy a leer el artículo 68.2 vamos a ver don José Francisco que yo no le digo ni le quito ni le doy la razón porque no a ver ni me compete a mí decidir en ese asunto usted por supuesto que debe tener un criterio y me parece muy bien y yo le alabo el gusto me parece fantástico pero no es el objeto en este momento en este punto del orden del día debatir el reglamento ni las especificidades jurídicas ni los alcances jurídicos de lo que hemos aprobado haga un ruego o una pregunta que es lo que y cuando después yo le recibo mi despacho y podemos hablar no hay ningún problema yo le brindo la oportunidad tiene mi puerta abierta siempre la ha tenido usted lo sabe para poder hablar de este asunto y poder canalizar en mi condición de presidente de la diputación al lugar adecuado para hacer realizar los informes porque igual hasta usted tiene razón no lo sé mire usted yo es que no lo sé no lo sé pero no es el objeto en este momento no sé si me entiende no deseo entablar un diálogo de sordos en una cuestión que no nos compete casi ni usted a mí ni a mí a usted le compete por supuesto defender sus derechos faltaría más y yo estoy aquí para poder garantizarlos pero no me vaya por ahí haga el ruego y la pregunta si desea o la pregunta si desea realizarla y después una vez que termine esto le conmino que vayamos a mi despacho y podamos hablarlo que no hay ningún problema que para eso estamos tiene usted la palabra si si la tiene gracias presidente me dejará que fundamente mi pregunta o mi propuesta ya faltaría más que no me dejara fundamentarla y estoy fundamentando mi derecho a hacerla por supuesto puede hacerla usted estoy fundamentando mi derecho a hacerla y dice el 68.2 tiempo de intervención en el pleno de cada uno de los diputados no ha escrito será el mismo que el que tienen los demás intervinientes de los grupos políticos con lo cual eso de que intervengo más que nadie no es cierto con lo cual ahí lo dejo pero no es cierto lo que usted acaba de decir fundamentada mi intervención en todo el reglamento en toda la legislación le decía que es una pregunta múltiple lo que yo quería que usted hubiera además era para mayor gloria suya porque además va en ese sentido y además gloria personal existen doscientos y pico puestos de trabajo y sobre quinientos proveedores distintos en grave riesgo de quedarse sin ese trabajo y sin esa previsión estoy hablando del termalismo de los balnearios del edesma y de retortillo la crisis de la pandemia la situación de las agencias de viajes la situación de todo ello impide que se abran en su totalidad o con un funcionamiento normal como le decía son los gastos siguen siendo pues aunque menos siguen siendo importantes hay personal a pesar de los ERTE y las ayudas y demás sigue habiendo gastos importantes por lo tanto necesitan de algún tipo de ayuda y la ayuda que están pidiendo es una gestión de tipo financiera que era mi propuesta para que el señor presidente de la diputación pudiera hacer de intermediario hablar con la gerencia con los gerentes de estos establecimientos y poder hacer de intermediario en aquellas propuestas en aquellas soluciones que ellos que ambas partes pudieran acordar lo cual era para su mayor gloria presidente fíjese usted que encima no me deja hablar cuando yo le facilita a usted el que sea aún más popular en esta provincia y en España imagino que una gestión de este tipo sería también española o por lo menos de Castilla y León con lo cual iba a repercutir en su currículum iba a repercutir porque creo que lo va a hacer por otra parte y al hilo de estas ayudas que se piden y aunque se ha hablado anteriormente de pasada hace ya dos meses que aprobamos dos millones de euros para implementar las ayudas a los distintos sectores que la necesitaran dos meses es tiempo ya más que suficiente para saber a qué sectores nos vamos a dirigir y a qué sectores podemos ayudar están hablando o han hablado antes don Carlos el portavoz sobre que había un borrador y además nos puede decir las líneas de ese borrador o las ayudas las ayudas no aquellas líneas también de la Junta de Castilla y León en la cual vamos a implementar y aparte aparte de ello cuánto tiempo pensamos o se calcula que se puede tardar en implementar dichas medidas establecidas por la Junta de Castilla y León por cierto que las que hablaban antes han llegado un año después justamente un año en este año anterior nadie necesitaba ayuda pero bueno esa sería la pregunta en los dos sentidos de la misma de la ayuda al termalismo a los balnearios de la provincia y también de las dos millones que se aprobaron en el mes de noviembre y que todavía no conocemos ni una de las líneas de los mismos gracias ahora presidente entiendo que ha hecho un ruego ha hecho el ruego que me ha hecho el ruego no ha hecho sí sí y luego ha hecho la pregunta perdón presidente he hecho dos preguntas una de una manera y otra otra pero son dos preguntas y ahora al final don Carlos García don Carlos García Sierra tiene la palabra muchas gracias señor presidente a pesar del poco respeto que le tiene usted al reglamento porque puede hacer un ruego y una pregunta o eso tampoco se lo ha leído tampoco se lo ha leído no no ha hecho dos que yo sepa y la intervención anterior que no tenía que basarse ni sobre una cosa ni sobre la otra no sé cómo tomarlo pero en fin que es una cuestión que tendrá que interpretar el señor secretario y actuar en y actuar en en consecuencia pero si le aconsejo que cuando lea un texto normativo dice este artículo no hay que ponerlo en relación con los demás y se lo acaba de explicar el señor secretario pero en definitiva por entrar a las por entrar sobre todo a la última pregunta porque lo del balneario pues nos ha llegado alguna algún manifiesto de algún ayuntamiento y lo tendremos que analizar y en cuanto y le acabo de decir en cuanto a las bases del sector COVID nos dirigimos a los sectores en crisis los que ya estableció la Junta en sus decretos y bueno pues estamos redactando el borrador y esperemos que a ver si puede ser en la semana que viene sentarnos con ustedes para poderlo ver y poderles explicar con detenimiento pero las pero los sectores son los que vienen recogidos en los decretos de la Junta de sectores afectados por la pandemia es verdad que haremos especial dedicación al sector hostelero turístico etcétera y en otro orden de cosas pregunta por el establecimiento de las ayudas de la Junta pues eso es lo que habrá que preguntárselo y donde hay que preguntarlos en la Junta de Castilla y León pero aprovechando lo que usted ha dicho un año después no, no el año pasado ya ha establecido muchas ayudas la Junta no directas pero ha establecido muchísimas ayudas para los sectores en crisis y ahora lo que ha hecho es recoger el sentir de muchas empresas y ha sacado las ayudas directas lo que reclamábamos en una de las mociones era precisamente que aquí faltaba no la Diputación que faltaba era el Gobierno de la Nación muchas gracias señor presidente si desea la palabra la tiene mira don Carlos respeto siempre siempre y creo que en este pleno y en todos lo he demostrado y en el trato personal también creo que siempre con los gestos con sus gestos o sin sus gestos siempre otra cosa es el que ustedes puedan tener hacia mí o la consideración que puedan tener hacia mí yo no voy a entrar en ello jamás se me ocurriría a mí prohibirle la palabra y una palabra de este tipo a nadie y menos en un pleno de esta Diputación y luego el reglamento que usted no quiso escuchar nada de lo que se le dijo usted usted que fue el que lo defendió y el que lo propuso es un reglamento lleno de contradicciones que vulnera los derechos fundamentales de este diputado y de los que vengan después lo quiera usted o no lo quiera es así vulnera los derechos fundamentales y no creo que ni siquiera usted sea capaz de querer vulnerar los derechos fundamentales de cualquier diputado y por otra parte el presidente en un caso de este tipo en un pleno de este tipo sí que puede decir oiga mire hable usted diga lo que tenga que decir de forma breve o de forma extensa ahí se nota la calidad y la experiencia de los gobernantes gracias para no poder hablar hablamos todos bastante don Carlos García Sierra tiene la palabra muchas gracias señor presidente yo el respeto a los derechos fundamentales todo todo y cuando se le ha advertido que interviene usted más que los demás usted ha luido un artículo pero usted lo que elude a este pleno y lo que elude a la opinión pública es que usted es uno ciudadanos son dos el grupo socialista son nueve el grupo popular somos trece si intervinieramos los trece si intervinieran los nueve pero no y está limitado el grupo socialista tiene la posibilidad de cinco ruegos y cinco preguntas y tiene y tiene la posibilidad de cinco mociones pero son nueve empieza usted a calcular porcentajes el grupo popular tiene trece creo que no hemos presentado nunca jamás más de tres más de tres más de tres mociones entonces don José Francisco es que simplemente por matemática aplicada usted proporcionalmente es quien más interviene en este pleno le guste a usted no le guste el artículo que usted hizo referencia para decir que el presidente mentía no en cuanto a las intervenciones al tiempo de las intervenciones todos tenemos el mismo todos pero no así en el número de proposiciones o enmiendas que se presentan porque si no usted tendría muchos más derechos que el resto de los diputados individualmente considerados entonces y hay jurisprudencia sobre el asunto toda la del mundo y lo hemos discutido hasta la saciedad y yo se la he enseñado y usted todavía no ha sido capaz de enseñarme a mí algo en contrario con lo cual don José Francisco de verdad si aquí debatir siempre hasta discutir fíjese hasta discutir porque entendemos que podemos tener diferencias en determinados asuntos pero hombre don José Francisco que acuse usted de determinadas cuestiones y de que se le quiere callar cuando precisamente es el que en proporción más interviene mire permíteme que no se lo acepte y se lo digo con todo el cariño del mundo muchas gracias señor presidente bueno concluido este momento de debate en fin hemos intentado yo le invito a usted sigo con mi invitación lo hago con todo el cariño con toda la cercanía y afecto que le puedo tener que vaya que podemos pasar a lo largo de la mañana a mi despacho y podemos hablarlo que es donde corresponde y podamos y podamos cambiar impresiones al respecto en cualquier caso sí yo creo que ya ha consumido bueno en aras a eso que ha dicho usted porque ya se ha pasado cuatro pueblos pasese cinco tiene usted derecho al ruego le doy la palabra para el ruego que yo creo o he interpretado aunque usted decía que no que lo anterior era un ruego haga el ruego gracias presidentes hechos son amores pero no buenas razones o algo parecido porque ya me tiene usted hoy un poco confuso entre el cariño y le retirar la palabra pues es verdad que la noche o el día me confunde ya no sé las dos cosas el ruego es el siguiente también en relación con su forma de hacer política cuando una moción consensuadamente queda sobre la mesa lo lógico es que antes de salir a hacer la foto y a decir lo que haya que decir sobre el tema que corresponda se hable y se consensúe o por lo menos se informe al resto de grupos y al diputado y al diputado no ha escrito cosa que no viene haciendo últimamente que yo he prestado atención no sé si anteriormente se hacía también porque no no tengo yo esa idea pero al menos ahora en dos ocasiones sí que se ha hecho se lo digo una es en las manifestaciones de interés que había que mandar al gobierno y el otro era la última que se hicieron la foto ahí en relación con con el tema entonces yo le pediría el ruego este sí es un ruego de que en el futuro eh las mociones que queden por la mesa antes de salir a decir nada por lo menos se hable o se informe a los grupos y al diputado no ha escrito gracias presidente queda hecho el ruego y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión ruego que den los diputados que tengo que decir una cosa a continuación una vez levantada la sesión que la sesión se levanta la sesión Gracias.